¡Súper ofertas día! Hasta el miércoles 28, llevando 3 unidades de azúcar marca día por un kilo a 40 pesos cada una. Harina de trigo triple cero por un kilo a 35 pesos cada una. Y 4 por 13 leches larga vida por un litro de marcas seleccionadas. ¡Feliz día día!